Frente al presupuesto destinado para la compra de bienes y servicios, el titular de la UGEL de San Román, Jesús Pilcomomani desmintió sobre las presuntas irregularidades en su administración. Ha habido un reajuste de la ejecución de estos presupuestos, producto de la intervención del Ministerio de Educación a través del programa de Educación Logro de Aprendizaje y se han focalizado acá presupuestos para el pago de docentes de educación inicial, acompañamiento pedagógico, compra de material educativo, asimismo contrato CAS, se han contratado 8 acompañantes en educación primaria, 2 en secundaria y un pequeño rubro para la compra de materiales para la educación. Para el mantenimiento de un almacén que ya está en curso, se ha tenido retraso en los procesos de selección de la compra de materiales y para el pago del personal que va a ser mano de obra. Con respecto a las denuncias hechas por padres de familia que abrían colegios que realizan cobros excesivos, Pilcomomani indicó que estas instituciones podrían ser multadas hasta con 10 UIT y hasta podrían afrontar el cierre del plantel. Estamos coordinando acciones con Fiscalía de Prevención del Delito, Defensoría del Pueblo, INDECOPI, para hacer una intervención inopinada a instituciones educativas particulares, porque producto de lo que se acerca el año escolar 2015, han empezado a hacer anuncios de cobros indebidos de matrículas, pensiones, los cuales no son de acuerdo a norma. Fiscalía del Pueblo Fiscalía del Pueblo